¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Nomad, operaciones especiales indica que el K. B. A. tiene un puesto de mando en la península oriental. Infíltrate y comprueba si cuentan con servicio de inteligencia en esos asentamientos, cargando coordenadas. Recibido. No tenemos mucho tiempo, nomad. Usa el modo velocidad. Tenemos un por para encontrar el K. B. A. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí hay algo! ¡Ha cogido a Jester! ¡Debemos irnos! ¡Debemos irnos ahora! ¡Adelante! ¡Moveos! ¡Moveos! ¿Lo has visto? ¿A dónde ha ido? ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Moveos! ¡Energía Crítica! ¿Pero qué diablos habéis visto eso? ¡Seguid adelante! ¡Tenemos que encontrar a Jester! ¡Al este! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Tras él! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Tenemos que vamos a irnos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Maldita sea! Solo hay cadáveres. El área parece mejor. ¡Avantad en ese remolque! Voy a acceder al canal de seguridad del KPA. Nomad, tú y Saiko asegurad el perímetro. ¡Escuchad! Parece que el KPA tiene a un civil retenido en una aldea a un kilómetro de aquí. Podría ser alguien del equipo de Rosenthal. Nomad, necesito que te infiltres en la aldea y reúnas toda la información que puedas. Yo me quedaré aquí a controlar las comunicaciones. Mi prioridad es encontrar al rey, ¿entendido? Saiko nos apoyará en cuanto terminemos aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Camuflaje activado Amigos, no os lo vais a creer, pero parece que el general Ri Chang-kyung está al frente de toda la operación El responsable de la matarta de hace unos años ¿Qué hará aquí? No tengo ni idea, pero vigilar vuestra retaguardia, esos tipos no dudarán El responsable de la matarta de hace unos años ¡Más aplauden! ¡Más aplauden! ¡Nos ponemos el... 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 Camuflaje activado 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 Profe, estoy en la estación del radar, descargando datos Camuflaje activado